Hola terrícolas ¿Cómo va? ¿Bien? Estamos de pijama liado Caraca no, caraca no Otra vez Hola terrícolas Pues es que sepa la luz Qué mentirosa Hay que sobrevivir de alguna manera Otra vez Hola terrícolas Y su horóscopo el día Las teléfonas ya no saben Qué signo eres Capricornio Hoy el destino nos muestra Que te vas a traer No le creas a nadie Las películas Sí Hola terrícolas Hola Vamos a hablar de Del cine Del cine Por eso no vamos a hablar Gracias por todo El día de hoy Hablaremos de la cotidiana La cotidiana es aburrida Sí, muy aburrida O sea, es más que todo el día de hoy La monotonía es lo aburrido Eso Porque Pues tú puedes vivir Cotidianamente Y hacer cosas En días Todos los días Sí Nuestra cotidiana es aburrida Sí, somos personas muy aburridas Qué triste lo aburrido No quiero trabajar No, lloramos Pero sí La cotidiana es muy aburrida Como No, la monotonía es aburrida Como Ir a estudiar Yo como Pues traigo una niña Que Estaba en clase ingles Entonces Ustedes saben que Garage En inglés Pues en español Significa Garage No, 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 no 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 No, no No, no 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 Entonces La niña Escribió O sea Estaba diciendo Como el tipo de personas Que le gustaban Entonces la niña dijo I like I like Amigos People Re garage Re garage ¿Me entienden? Re garage O sea Re Pechera ¿Me entienden? Ay, fue muy divertido Es divertido cuando los puzos Se les sale de control Y dicen Que hay niñas Y no vamos a tener clase Pero pues no entero Entonces Eso es de nuestra cotidiana Es Un día pasado Y será muy divertido Y vuelven ¿Cómo puedes hacer eso? Papi O pita Si mamá, espera Yo sé que puedo O ponle el pita Ponle el pita Vamos a pegarle a la arena Con cositas ¿Sí? 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 Guiame de casa Así Ay, vamos a destruir una torre Que Valentina va a destruir Porque yo sé que ella no sabe Esa es cosa artística Sinop sla relationships Esas proposals Tengo que Seca Con Sol ¡Suscríbete al canal!